Un emprendedor es una mujer o un hombre que transforma en el mundo. Un emprendedor toma una idea, la diseña, la ejecuta y la echa a andar. En pleno siglo XXI requerimos muchos emprendedores, pero lo que realmente requerimos son emprendedores audaces. Pero yo tal vez esta noche les pregunto, ¿quién es para ustedes un emprendedor audaz? La mayoría de gente dice Steve Jobs, es el primero que surge allí. En Colombia decimos Julio Mario Santo Domingo. Otros piensan en Bezos, el de Amazon. Pero la mayoría de gente hoy, en pleno siglo XXI, piensa en este hombre, Mark Zuckerberg. Un muchacho que diseñó una red social que hoy vincula a más de 1.200 personas en el mundo. Claro, utilizó la tecnología, utilizó recursos para conectar a los seres humanos e impactó el mundo. Pero cuando yo veo a estos emprendedores, tal vez lo que me pregunto es, ¿qué tipo de emprendedores se requieren en un país en vías de desarrollo como Colombia? Y la verdad es que Colombia va a enfrentar en la próxima década cuatro retos fundamentales. Lo primero es cómo logra superar la pobreza extrema. Lo segundo es, si tenemos un país en paz, cómo logramos superar el conflicto y lograr reconciliación. Lo tercero es que vamos a tener un país urbano que va a vivir en ciudades. Y lo cuarto es cómo logramos un desarrollo sostenible. Son retos que van a afectar la vida de millones de colombianos. Y allí lo que se necesitan son ideas audaces. Hoy, 15 millones de colombianos viven en la pobreza. Lo peor aún, en pleno siglo XXI, 4 millones de colombianos viven en la miseria. Imagínense ustedes con 3 mil pesos en su bolsillo. Y que en ese día tengan que utilizar los 3 mil pesos para alimentarse, para coger el transporte, para pagar el arriendo, para pagar los servicios públicos. Pues eso es lo que le pasa a 4 millones de colombianos en pleno siglo XXI. Somos la octava economía más iniquitativa del mundo. Aún, un grupo de población concentra la mayoría de la riqueza. Es un país que no le ha dado oportunidades a todos. Cambiar esa realidad requiere ideas audaces, requiere emprendimientos. La violencia ha sido parte de nuestra historia en los últimos 50 años. Y ha dejado daños irreparables por doquier. Miles de víctimas, destrucción en el campo, pero sobre todo daño psicológico, sobre todo odio en las personas. Hoy 6 millones de colombianos son registrados como víctimas de la violencia. De esos 4 millones de colombianos fueron desplazados, lo perdieron todo. Tenemos víctimas, tenemos víctimas de masacres, tenemos más de 10 mil personas víctimas de la violencia. Si el proceso de paz se da, en Colombia vamos a tener que reparar a esos millones de víctimas de la violencia, reincorporarlos en la sociedad, más seguramente 50 mil desmovilizados que tendrán que ser vinculados económicamente en nuestros campos y ciudades. Reparar esas víctimas, ese reto de lograr la reconciliación es tal vez el reto más significativo que tenemos como sociedad. Por otra parte, nuestro país va hacia la urbanización. En los próximos 10 años, el 80% de la población colombiana vivirá en ciudades, en ciudades pequeñas y en ciudades intermedias. Las ciudades son una de las mejores soluciones que se ha inventado la humanidad, porque es más fácil lograr la educación, lograr la salud, generar empleo. Sin embargo, hoy 800 millones de personas en el mundo viven en los tugurios, en los cinturones de miseria de nuestras ciudades. Y las ciudades están generando una serie de problemas nuevos para la sociedad. El problema de la congestión, el problema de la contaminación, el problema de la inseguridad. Y por supuesto, enfrentar esos problemas que estamos viendo en un mundo urbano requiere ideas audaces y emprendedores. Lograr un desarrollo sostenible en unas ciudades planificadas es una tarea que requiere emprendedores. Y finalmente está la destrucción del medio ambiente. El cambio climático llegó y aquí se va a quedar. Solo en este departamento del Atlántico, hace cuatro años, vivíamos las peores inundaciones. Hoy hablamos de sequía en el Caribe colombiano. Tenemos un país rico en diversidad y bosques, pero 300 mil hectáreas de bosques son taladas al año por el narcotráfico o actividades de minería ilegal. Lograr utilizar esa diversidad de una forma sostenible requiere de emprendedores audaces. Por eso, los emprendimientos que necesita nuestra sociedad requiere de miles de emprendedores. Pero necesitamos que esos emprendedores sean audaces. Necesitamos ideas transformadoras. Necesitamos ideas concretas que cambien esa realidad. Y de eso se trata esta discusión esta noche, viendo a esos emprendedores audaces. La mayoría de gente piensa que frente a estos grandes problemas no hay soluciones. Y lo que yo quiero contarles es cómo cuatro hombres, cuatro emprendimientos ayudan a solucionar estos problemas porque entendieron el poder de lo simple. El primero de ellos, un hombre de aquí de Barranquilla, Elías Padilla, que en materia de superación de la pobreza, entendió que si una sociedad invierte en la primera infancia, a los 10 siguientes años se está superando la pobreza extrema. Elías tomó un grupo de niños, hijos de familias desplazadas por la violencia, en el suroccidente de Barranquilla, y comenzó a apoyarlos en su formación. Hoy, Elías, con su fundación Peniel, es parte de esa red de operadores de primera infancia en Barranquilla. Atiende, inició con 30 niños, hoy 200 niños en centros de desarrollo infantil. Les da el 70% de la ingesta de alimentos que requieren al día. Desarrolló un modelo pedagógico y lúdico para fomentar su desarrollo físico, emocional, cerebral, y hoy está formando una generación diferente. Elías y su fundación entendió que el cambio estructural para superar pobreza en una sociedad empieza por la primera infancia. Esos niños que hoy se forman en la fundación Peniel, en 10 años seguramente tendrán, por supuesto, una mejor nutrición, pero la sociedad de Barranquilla tendrá mejores resultados en educación. Eso está científicamente demostrado. Esta generación tendrá menos propensión a los embarazos adolescentes, al trabajo infantil y al uso de alcohol y drogas. Y además, está demostrado que tendrán un mejor ingreso. Elías está demostrando que es posible atacar la superación de la pobreza invirtiendo y haciendo un desarrollo en la primera infancia hoy. Que es posible formar una nueva generación y al mismo tiempo crear equidad. Esta es una tienda, una simple tienda que está ayudando a reconciliar a los municipios y a las regiones colombianas. Una tienda de paz ubicada en el municipio de San Luis, en Antioquia. Una de las regiones más golpeadas por la violencia en los últimos 15 años. San Luis tenía 14 mil habitantes. Después de la violencia le habían quedado 7 mil. Perdió el 50% de su población porque se desplazaron todos a Medellín. Fue víctima de ataques en su cabecera municipal. Sus líderes fueron asesinados por la guerrilla y los paramilitares. Tiene el mayor número de niños huérfanos y él hace una con mayor afectación de minas antipersonas. Después de que mejoró la seguridad, la comunidad, porque este es un emprendimiento comunitario, no es de una sola persona. Por el apego a su tierra comenzaron a retornar. Y lo primero que apostaron era cómo lograr una simple tienda en una vereda para lograr desarrollo económico pero reconciliación. En esta tienda se integraron todos. Es una tienda que se convirtió en un centro de acopio. Le compra el café, le compra el cacao de lo que se produce en la vereda y además les agrega valor. Porque el cacao lo convierte en barras de chocolate, la miel la empaque y la venden en Medellín. Y además montaron un fondo rotatorio donde se prestan plata, donde tienen reglas. Y al frente de la tienda crearon un salón para la reconciliación, para apoyarse mutualmente, para darse apoyo psicosocial, para volver a hacer los juegos veredales que requerían para volver a reintegrar la comunidad. Esta tienda de paz, con otras 20 tiendas de paz en Colombia, están demostrando que cuando una comunidad es emprendedora, con una simple idea, puede ser audaz para después de la violencia volver a soñar. Otro hombre de esta tierra, Daniel Jiménez, padre e hijo. Mientras que todo el mundo ve en las ciudades el grave problema de las botellas de plástico tiradas en la calle, en las canecas, en los rellenos sanitarios, Daniel, padre e hijo, se convirtieron en emprendedores audaces, pero en lo urbano. Crearon ecoproductos. Ellos reciclan las botellas plásticas en acuerdo con un grupo de recicladores de la ciudad y lo convierten en madera plástica. Mientras que el plástico se demora en degradarse 500 años, y ese es un gran problema para la humanidad, ellos encontraron en su empresa que este producto tiene muchas más ventajas. Esa madera plástica es más durable, menos dispuesta al daño por la intemperie, por la afectación de insectos, por ejemplo, se puede pintar de cualquier color. ¿Qué produce ecoproductos hoy? Produce postes, produce volardos, produce reductores de velocidad, produce tapas de alcantarillas, produce tapas de los medidores de electricidad, de energía en nuestras ciudades, además de parques infantiles. Un problema, visto en una sola botella que no se reciclaba, para ello se convierte en una oportunidad. Generan más de 10 empleos, están consiguiendo inversión, están generando su negocio para otras ciudades. Daniel, padre e hijo, son una demostración de que es posible producir riqueza y prosperidad, y al mismo tiempo construir y aportar a tener ciudades sostenibles. Y ahora en materia de desarrollo sostenible, ¿es posible emprender audazmente en desarrollo sostenible? Josefina Klin, una mujer afro, logró en la encenada de Eutría, en el Pacífico colombiano, convertir esa encenada en un sitio turístico de talla mundial. Un ecoturismo que está cambiando la relación de los seres humanos con la naturaleza. Josefina, con un grupo de su comunidad, la Corporación Manocambiada, le está enseñando al mundo cuál es la ruta de migración de las gallinas corobadas y dónde nace. Josefina gestionó un sendero ecológico de un kilómetro, por entre la mitad del manglar de la costa pacífica, para que los turistas puedan recorrer, observar los peces, observar las aves, ver la biodiversidad y la riqueza forestal de los manglares del Pacífico colombiano. Creó una termal en la mitad de la selva, para que, como ella dice, la gente pudiera ir a esta termal, reflexionar, meditar y conectarse con la naturaleza. Cuando comenzó, 60 turistas iban en cada una de las temporadas. Hoy, más de 250 turistas, entre colombianos y extranjeros, van allí, a una simple posada, manejada por una comunidad con excelente calidad, y están demostrando que la biodiversidad puede ser una fuente fundamental de desarrollo social, de desarrollo económico, pero sobre todo de desarrollo espiritual. Cuando miramos estos emprendedores, en el caso de Josefina, en el caso de Daniel, los de la comunidad de San Luis, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que hace que estos emprendedores sean audaces? Encontramos cinco características fundamentales. Lo primero es que cuando uno habla con cada uno de ellos, tienen una actitud renovadora. Ellos entienden que si ellos cambian, y donde los otros ven problemas, ellos ven cosas positivas, pueden cambiar el mundo. Tienen un sentido de propósito, porque entienden que atender a un niño vale la pena, porque supera la pobreza extrema. Reciclar una botella plástica vale la pena, porque construye sociedades y ciudades sostenibles, porque una simple tienda puede ayudar a reconciliar y reactivar la economía en una vereda, porque además un recorrido ecoturístico conecta a los seres humanos con la naturaleza y la biodiversidad de su país, porque tienen pasión por lo que hacen, porque tienen que emprender, no es ganar plata, emprender es apasionarse por transformar, porque tienen la disciplina y lo hacen a diario, porque son puntuales, porque se organizan, porque además planean sus actividades, pero sobre todo son emprendedores que entendieron que lo importante es lo simple, lo que entiende que una sola acción contribuye al mundo. Son emprendedores audaces, porque su propio cambio y su acción concreta está transformando el mundo. Lo que tal vez me gustaría preguntarles esta noche a cada uno de ustedes, es hacer una observación de cómo el mundo hoy está ávido de emprendedores. El mundo, el país, la ciudad, cada uno de nuestras cuadras y nuestros barrios están ávidos de emprendedores audaces. ¿Es usted un emprendedor de audaces? ¿Tiene una idea? ¿Tiene un sueño de cómo tener un planeta diferente? ¿Tiene un sueño de cómo tener una ciudad diferente? ¿Cómo su barrio puede ser diferente? La invitación que quiero hacerles, mostrándoles estos ejemplos, es que sí es posible emprender, y es posible tener una idea audaz, pero siempre que cambie el mundo. Y por eso quisiera terminar esta noche diciéndoles esta frase que inspira a los emprendedores audaces. Una frase de Indira Gandhi que dice Si yo no hago algo por mí mismo, entonces ¿quién? Si yo no hago algo por los otros, entonces ¿qué hago? Si yo no lo hago ahora, entonces ¿cuándo? Ser emprendedores audaces es asumir el poder de las simples cosas que transforman al mundo. Esa es nuestra lección. Muchas gracias. 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 Gracias.